de momento no hay nadie conectado que es miércoles por la mañana bueno edu cuéntanos qué estás haciendo ante todo muchísimas gracias por vuestras felicitaciones del cumpleaños me hizo mucha ilusión aunque no haya trabajo pero muchísimas gracias un placer leeros a todas y a todos estamos aquí estamos apañando esto digamos esto era para ricky y marino pero ahora estamos improvisando para enola porque le van a operar el viernes de un carcinoma le salió uno de la oreja no sé si os acordáis le explica quién es enola porque lo mismo hay gente que no es una cepita que llegó aquí en 2012 creo llevamos un tiempo de 2013 y es una veterana llegó siendo muy pequeñita ha estado ha estado muy bien es de las que menos problemas han tenido lo que pasa es que él hace un año y medio si mal no recuerdo le sale un carcinoma en la oreja un cáncer maligno y mucho entonces la tuvimos que operar y entonces nada estuvo hospitalizada recorriendo todo el santuario para que todo estaba tal y como ya había dejado que no era muy así nada ahora le ha salido otro aquí creo que es bueno por esta zona y el viernes la van a operar entonces esta vez la vamos a operar aquí como tenemos todas las cuarentenas ocupadas porque los últimos rescates y todo hemos tenido pues nos hemos quedado sin espacio entonces estamos aquí terminando rápido digamos para poder para que ella pueda estar el bueno mira como lo veis es un recipiente muy chulo esta son seis metros por cuatro está muy bien aquí se va a poder estar ella descansando y aparte de la cirugía se va a poder hacer muy bien muy limpio y nada lo tenemos que haber terminado pero primero vino filomena y después vino un segundo he tenido un problema técnico si no te importa porque no estamos en directo en facebook en instagram se me había pasado iniciar el directo de instagram entonces si quieres hacer un muy breve resumen otra vez hola bueno ante todo repito para facebook y ahora añado para instagram muchas gracias por vuestras felicitaciones que fue mi cumpleaños el domingo como ya sabéis y me encantó leeros a todos y a todos y muchísimas gracias a 42 y llevo ya 10 años aquí trabajando con los animales estamos bueno esto era para ricky en hola no sé si os acordáis que hace tiempo estábamos haciéndolo vino filomena luego una cosa que nos enseñamos ahí al lado que no están los polletes entonces bueno al final lo hemos ido posponiendo pero como el viernes operan en hola en hola es una cerdita que vino en 2013 en órgano si fue a primera de 2013 o a mediados de 2012 y nada ya es mayor estábilo muy pequeñita pero bueno los años pasan llevamos ya aquí casi 10 años ya es mayor el año pasado o hace año y medio le salió un carcinoma en la oreja tuvimos que operarla no sé si os acordáis de la cerdita que operamos de la oreja pues es ella le quitaron media oreja para mantener los márgenes de seguridad le quitaron la oreja entera y nada decía que fue muy divertido porque cuando llegó ella estuvo unos días hospitalizada y cuando llegó estuvo primero estuvo aquí que no podía salir obviamente porque no podía bañarse ni nada pero tenía le habíamos comprado ventilador con ebulizador porque era verano y para que no pasara calor y lo agradeció mucho de hecho bueno y que la están preguntando que que le ha vuelto a pasar en hola entonces que le ha vuelto a pasar en hola pues le ha salido otro carcinoma por aquí creo que esto no recuerdo exactamente la zona entonces el viernes la van a operar pero esta vez la vamos a operar aquí entonces estamos preparando este recinto para que ella esté aquí en operación que sea lo más limpio posible porque tenemos ocupadas todas las cuarentenas de los últimos rescates que han venido carcinados son un montón de animales ya sabéis que nos íbamos a cambiar de terreno no nos hemos podido cambiar aún por problemas de trámites y de todo eso pero estamos en ellos entonces estamos habilitando esto rápidamente para que ella pueda venir un par de días acostumbrándose luego aquí se puede hacer la cirugía porque aquí va a estar muy bien y luego ella va a estar aquí hasta que se rompere luego volver a hacer imagino que lo que dice la verdad es que recorrer todo el santuario para ver que todo está en orden bueno también tengo que decir que es una operación la vamos a hacer aquí si no te importa edu la vamos a hacer aquí porque es una operación mucho más sencilla en la zona donde está se le pueden quitar los márgenes a ver si me ayudas le doy la vuelta a la cámara lo explico bueno estaba contando que el carcinoma que le ha salido ahora que no es metastásico o sea no es que el otro le haya hecho metastasis lo cual es bueno es una cerdita rosa como todos los cerditos rosas y los cerditos rosas son albinos ya sabéis que la producción muchas veces pues crea animales que están enfermos son albinos y llevan muy mal la vida al aire libre y el cáncer de piel pues es uno de los problemas entonces el carcinoma que le ha salido esta vez es mucho más pequeño se puede quitar con más seguridad la zona de la oreja tenía una arteria importante vente vente edu tenía una arteria importante y esto va a ser mucho más sencillo por eso para que no se estrese pues lo vamos a hacer aquí en el santuario para que ella esté tranquilita es una cirugía mucho más sencilla para ella y todo y ya está eso es lo único que quería añadir vale le damos una vuelta atrás si todos los animales blanquitos hay alguien que dice que tiene una perrita que es bichón pues todos los animales que son blanquitos hay que tener cuidado lo que pasa que ya sabéis pues que un cerdo a los cerdos lo que les da la vida muchas veces pues es esto es el campo el sol y aunque se les pone protector solar pues es difícil de evitarlo del todo pero bueno entonces nada ahora como se termina de cerrar aquí un poco ponemos aquí un par de vallitas y esto ya está preparado para lo de nola luego ya no termina bien que hace falta pues cerrar bien el tejado todo hacer aquí aquí van dos puertas porque estaba separado por la mitad pero eso será cuando en un par de semanas empezaremos porque antes tenemos que terminar otras cosas y tampoco hemos podido hacerlo antes porque no sé si ya conocíais el recinto es que me encanta el recinto y yo para bueno ellos son los pollitos rescatados de la terminal de la T4 de barajas bueno ahora tenemos otro para construir otro igual que esto no explica un poco por qué bueno esto es así porque bueno primero porque los gallos y las gallinas tienen que estar separados porque los gallos intentan montar las gallinas y las están haciendo daño exacto y son muy grandes y muy fuertes además y ellas entonces lo ideal es que estén separados con lo cual el otro va a ir al lado y va a tener también un recintillo como este está ahí en las cajitas ya preparado para montar por eso vamos a tratar un poquito más en terminar esto hola 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 es pies rápidos se llama pies rápidos el otro día a todo el mundo que viene aquí a Edu le sorprende lo cariñosos que son como se acercan para que les acaricies y como les gusta porque claro pensamos que los gallos son fíjate que cariñosos son ellos me voy a meterme a picotear aquí a ver si encuentro si me abre la cremallera sí sí son los son los pollotes que rescatamos de la T4 que han crecido mirada pues esto bueno aquí está la gallita veis ya se hacen un poquito de daño están con oscuras y todo esto es así para el tema de los bueno aquí hay zorros y todo garduñas entonces pues duermen a cubierto por el día están con musiquita puesta a ellos les gusta y que además evita que se hace que no los zorros ahora no está la música puesta porque estoy yo trabajando y ya no hace falta porque estoy yo con la máquina eso y tampoco se va a ajustar mucho el otro va al lado nada ahí están aquí está muy tranquilo no voy a entrar ahora porque está muy tranquilita y nada ha quedado muy chulo la verdad entonces pues eso qué pasa vamos a verles a estos chicos guapos como se nota quién nos ha criado como habéis pasado de edu y habéis venido todos conmigo un montón ya con quién habéis venido así que os quiero yo mucho quiero yo mucho así cositas pequeñas que han crecido mucho y eran cositas pequeñas les acaba de tomar el sol aquí cuando erais así así erais estáis muy malitos son preciosos qué guapo qué guapo qué guapo Es que en estado de bebés Se les nota Se les nota un montón Desde luego pies rápidos no tiene miedo ¿Qué? Me llamaba pies rápidos porque cuando eran pequeños Estaban en el porche Entonces cuando iba a salir del porche Iba corriendo y se escapaba Ah, era él Era pies rápidos Entonces empezó a picar porque cuando yo no la dejaba salir Se frustraba Y me picaba Se enfadaba conmigo y me picaba Y ya se quedó como pies rápidos No, ya Yo creo que vamos a cortar ya Porque además nos están Sí, espera, dale tú una vuelta a uno y a otro Mira, vamos aquí Aquí están ellas Bueno, ellas Y un gallo Que te lo he dado una paquita Espera, espera, que entra No, no, no podéis entrar Vosotros no, estáis separados ¿Puedes salir? Sí Esto es muy rápido Sí, sí, espera Sujeta los móviles Tienes que entrar Sin sujetar No, porque si no salen ellas Vale, ya está Hola preciosas ¿Cómo estáis? Vamos a irnos de aquí Sí Con nuestros amigos Espera, vamos a dar la vuelta a esto Ellas también son súper cariñosas Hola Hola preciosas Espera, vamos a darle la vuelta a esto Esta es la de aquí Toma, sujetas No puedo Actúa el sujetamiento Ahora Bueno pues Lo dicho Vamos a seguir trabajando Que hay que terminar esto Para que no la pueda venir Y nos despedimos aquí con Con el más cariñoso Con el más cariñoso Este chico Nació un poco más débil Que sus compañeros Y de hecho Derme aquí aparte En una jaulita Porque no la dejan comer Y es súper cariñoso Cada vez que nos ve Viene corriendo detrás Y aquí le cojamos En brazos Así que di adiós Chao Chao, chao